Dragon Ball Sparking Zero tendrá casi 150 personajes según supuestas filtraciones, ¿fake o posible? La saga Dragon Ball Budoketen Keiichi es una... me vale verga Ya en el gameplay no lo pudimos ver, Dragon Ball Sparking Zero tendrá unos gráficos absolutamente geniales Sino que también veremos a numerosos personajes en acción en este título ¿Cuántos exactamente? Pues ese es un dato que desconocemos Aunque se hablaba mucho incluso de incorporación de personajes de Dragon Ball Daima El nuevo anime oficial de la serie, pues ahora... Filtrados jugadores y ciertos... Dragon Ball Sparking Zero solo tendría 45 personajes en su plantel Ha sido la conocida cuenta de Goku en X la que compartió esta imagen A ver si la puedo abrir Acá, sí Uno se ve una mierda, se ve muy mal Pero... Acá podemos ver a personajes que la verdad me parece un poco... Me gusta la plantilla, la estoy viendo así nomás y no me desagrada Me gusta que acá Gohan del Futuro salga muy aparte como un personaje que puedes desbloquear una cosa así Y personaje de Dragon Ball Daima fuera joven de acá Pero no sé si es oficial, dudo mucho que sea oficial, pero no me desagrada Podrían haberse obviado personajes como el Doctor Conejo Y a este dragoncito de acá, que ni me acuerdo... Ah, el tamboril, no, este no Pero a un par de personajes se podrían haber obviado tranquilamente Algunos de películas, a ver qué de películas hay Bueno, a esta mina se la podrían haber obviado haber puesto un personaje Esta mina de acá también se la podrían haber obviado Y a haber puesto un par de personajes un poco más interesantes No sé cuál es porque tendría que arme toda la plantilla Pero... bueno, no sé Se ve interesante, cuanto menos Y eso es de la destrucción Mirá, boludo, me pusieron a este La vuelo fake a esta cueva La veo muy fake La veo muy fake Pero... Me gustaría saber cuál es el presupuesto de este juego, boludo No se debe saber No, no, no se debe saber A ver, sitio oficial Vamos a ver el sitio oficial Un toque Dragon Ball Sparking Zero Uy Sacó del suelo, destroza el cielo Domina el poder destructivo de los luchadores más fuertes que ahora apareció en Dragon Ball Dragon Ball Sparking Zero lleva a un nuevo nivel El legendario estilo de juego de la serie Budokai Tenkaichi Aprende a dominar diversos personajes jugables Cada uno con sus habilidades transformaciones épicas Y libera un espíritu de lucha y pelea escenarios que se derrumban Ojo Y reaccionan a tu poder mediante el combate Uy, esto me recopa Y lo que me copa más es esto Que no va a salir para Play 4 O sea, me pone triste Porque yo tengo Play 4 y no tengo Play 5 Pero Al salir para Play 5 quiere decir que va a ser lo suficientemente potente Lo suficientemente potente Como para no aguantar la pelota de Play 4 Porque a ver Si pudieran estar en la Play 4 Obviamente lo pondrían Porque es mucha plata que entraría de ahí Muchísima Pero no lo ponen porque no lo aguanta Boludo ¿Entendés lo que quiere decir? Eso es una locura Características especiales Espectaculares combates 3D Participan en Trepidantes combates 3D Que hacen Honor al anime Y la saga de videojuegos Con efectos visuales impresionantes Y auténticas técnicas de lucha Como choques de rayos Ataques fenéticos Movimientos ultra rápidos Ataques de feridos Capaces de arrasar el planeta El suelo El suelo temblará Sal a luchar Aún en el escenario Que reacciona A todos tus movimientos Cuando te transformes O lances tus ataques Más demoledores Verás como el entorno Reacciona con Realismo alucinante Peleas hasta Pelea hasta La Extenuación Y deja Una senda de destrucción A tu paso Esto me re copa Boludo Me re copa Que sea algo así Boludo Agarra la lista de tus juegos Que esto que el otro Ya no hay más Boludo O sea La única información que tenemos Es que va a haber Buena animación Y que el combate El escenario se acercó Es lo único que sabemos Boludo Me parece Amigo Estoy excitado